Hola, bienvenidos a TechJobs 360 de Highland, el programa donde podrás conocer todo acerca de las mejores empresas de tecnología, cómo es trabajar en ellas, cuál es su cultura, cuáles son sus prestaciones y muchísimas cosas más. Recuerda que si te gusta este video puedes darle like y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más programas como este. Comenzamos. Hola, hola, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso para la segunda charla del día y pues bueno, para los que no estuvieron desde el principio, en la pasada, voy a ponerles también aquí la URL de la feria. Todos estos lives durante toda esta semana, desde el lunes hasta el domingo, se está llevando a cabo la Feria Virtual de Empleos Remotos para toda Latinoamérica, entonces hay pues más de 40 empresas participando, hay muchísimas vacantes, aquí les dejo la URL para que se puedan registrar, también van a encontrar las vacantes de la empresa que vamos a platicar ahorita, entonces van a poder encontrar todas las vacantes, van a poder aplicar, seguro van a encontrar algo que les acomode para su perfil, para los skills que tengan, si son juniors, si son senior, hay para todos. Entonces, pues bueno, todo esto es en marco de la feria, váyanos poniendo ahí, bueno, si ya me saludaron, pues está bien, pero si hay alguien nuevo por aquí nos quiere saludar y nos quiere decir desde donde nos está viendo, pues pueden irnos poniendo ahí, los vamos saludando. Y pues bueno, la empresa que sigue es Zincos, que ya habíamos tenido, ya habíamos tenido un Laya, ya habíamos tenido un TechJobs 360, donde Valentina participó justamente, entonces, esta es una segunda parte, y vamos a ahondar un poquito más en el tema de cultura, en el tema de, pues un poquito saber más cómo es trabajar con Zincos, Cristian Muriel Pinzón, muchísimas gracias por varias recomendaciones, no, pues gracias a ustedes por vernos y nos encanta que les funcione todo esto que les decimos, y aquí quédense porque van a aprender pues bastante de Zincos. Y pues bueno, como ya les platicaba, tenemos aquí a Valentina y a Óscar Andrés para contarnos todo sobre Zincos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Como a todos. Muchas gracias. Todo súper bien, todo súper bien. Aquí muriéndonos de calor en México, no sé en dónde están ustedes, pero de verdad México está viviendo una ola de calor tremenda, aquí en Querétaro estamos a 36, 37 grados, entonces, este, si me ven un poco sudado, si me ven un poco brilloso, pues bueno, es por eso. Y pues vamos a empezar por el principio, para los que no vieron la primera parte de este programa que tuvimos con Zincos, contigo Valentina, platíquenos quién es Valentina, quién es Óscar Andrés y qué hacen en Zincos para que la gente los conozca. Bueno, entonces, si quieren empiezo yo, pues les cuento un poquito. Yo soy una apasionada de la tecnología, pues llevo toda mi vida trabajando en esta industria, más de 20 años trabajando en la industria, específicamente el desarrollo de software. He trabajado en diferentes compañías y siempre muy como el lado de la operación, pues, y en ese día a día. Y ya, pues, hace ya un par de años, pues, decidí moverme un poco más como a este lado comercial y al lado, pues, de dirección de compañías. Entonces, pues, ya digamos que empezamos a trabajar, pues, con Tincas. Digamos que ahí ya nació como esta idea, pues, de empezar a trabajar como en estos temas, asociarme, pues, con Óscar, que ya venía, pues, como trabajando en este tema ya ha sido un buen tiempo. Entonces, digamos que decidimos trabajar en esta compañía que ya lleva, pues, más de 10 años de trayectoria en el mercado y siempre muy enfocado como a apoyar a las compañías en esos procesos de transformación digital y sobre todo en la mejora de esos procesos. Siempre hemos estado como muy orientados a mejorar la productividad. Esa es como nuestro foco principal. Aquí le doy el paso a Óscar también para que se logre presentar. Sí, listo. Gracias, Vale. Mi nombre es Óscar López. Yo también he trabajado toda la vida en el tema de tecnología. Llevo aproximadamente unos 20 años y arranqué como desarrollador de software. Entonces, en ese camino ya después me convertí en arquitecto de soluciones y la vida me mandó para la parte comercial, donde estoy ahora. Entonces, esa es más o menos mi experiencia. Muy bien, muy bien. Pues, pues, aquí hay muchísima experiencia. Entonces, pues, para que, para que vayan poniendo atención a todos. Porque aquí también a Óscar y a Valentina les voy a pedir tips, que nos den tips, que nos den consejos. Aparte, conocer a Tincos, pues, siempre escuchar los consejos de los expertos. Creo que les puede ayudar muchísimo. Hola, Pablo Ernesto y Luis Alberto Bastías, desde Medellín, Colombia. Hola, hola. Este, bueno, cuéntenme, ya nos platicabas, Valentina, más o menos, qué es Tincos. Llevan 10 años. No sé si nos puedas contar, pues, más a fondo, como de qué es, cómo, o sea, cuál fue la necesidad, cómo se fundó, hace cuánto, más a fondo platícanos que Tincos. Claro que sí, a ver, nosotros, pues, digamos que el fundador de toda esta iniciativa, pues, fue Óscar, fue como la persona, pues, que nació, que fue como el generador de toda esta idea, que surgió ya, como te digo, hace más o menos más de 10 años ya, y nació, pues, precisamente, como empezar a ayudar a las compañías en esa época, sobre todo, como en todos los temas que eran de Sherpo, en toda la parte de gestión de procesos, enfocado muy a ayudarles a las compañías a montar, como todos sus procesos, pues, en portales y poder tener, como toda esa información, y a partir de ahí empezó, pues, a surgir esta, digamos que esta iniciativa, apoyando como a todas las industrias, pues, en estos temas nació, digamos que en un foco muy específico, pero a partir de allí, pues, se fue ya transformando en una empresa de desarrollo que empezó, pues, digamos que acaparar diferentes procesos de la, de las compañías y empezar a mirar cómo a través del desarrollo de software podíamos buscar soluciones que permitieran, digamos, lograr esas metas a nivel organizacional, pues, que estaban teniendo las compañías, no solamente de cara a su talento interno, sino también de cara a esas necesidades que podían tener sus clientes, pues, propiamente. Claro. Entonces, ahí surgió todo esto, y en el transcurso del tiempo, pues, me logré conectar con Óscar, nos conocimos en una relación primero cliente-proveedor. Ok. Y ya terminamos aquí de socios, pues, en esta iniciativa para sacar ya como este tema adelante y ir también metiéndole ya otras actividades más puntuales. Ya empezamos a trabajar más con todo lo que era ya la automatización de procesos y a enfocarnos mucho en el desarrollo de soluciones a raíz de Office 365. Entonces, empezamos a trabajar fuertemente en todo lo que tenía que ver desarrollo de Office 365 apoyando todo el tema de automatización de procesos y temas low-code, pero sin dejar a un lado el desarrollo de aplicaciones tradicionales en donde ahí tenemos, pues, una gama alta de necesidades también, pues, de clientes nuestros, sobre todo en un servicio también más como de outsourcing, le prestamos servicios a otras compañías, donde les ponemos también personal de desarrollo de software que los pueden, pues, digamos que ayudar a esas otras compañías como a lograr esas metas, pues, que tienen a nivel de tecnología. Entonces, tenemos como dos grandes líneas. Toda la parte de automatización de procesos con toda la suite de Office 365 y ya todo el tema, digamos que de staffing o de outsourcing, poniendo, pues, personal de tecnología a los clientes, pero con algo muy importante y es que nosotros no dejamos como a la persona, pues, allá y chau, y nos desentendimos, sino siempre haciéndole un acompañamiento técnico. Todos nuestros consultores están acompañados siempre de un líder técnico que los va a estar apoyando en todas las necesidades que ellos puedan tener en el día a día y también algo muy importante, haciendo siempre un proceso de gestión de conocimiento. Digamos que hemos visto que ahora, pues, y sobre todo en este sector, la gestión del conocimiento es muy importante. Entonces, definimos una metodología y tenemos ya unas herramientas que permiten gestionar todo ese conocimiento al interior para poder potencializar como todos los servicios que tenemos. pues, está súper bien, digo, 10 años es bastante tiempo ya para una empresa, entonces, digo, está fenomenal y supongo que, bueno, algo súper importante que justo te iba a preguntar cuando estabas contando el tema como de lo de staffing, ¿no? Es, por ejemplo, si entendí bien esa parte, ustedes contratan gente para que trabaje para clientes, para solucionar ciertas cosas. ¿Esas personas se contratan por medio de Thinkos o las contrata el cliente directamente? ¿Cómo es el esquema? Tenemos las dos modalidades. Pues, nosotros hemos estado abiertos a manejar las dos modalidades. Hay unas posiciones que las trabajamos nosotros directamente con los clientes, pero también hay otras donde los clientes nos han dicho, pues, venga, ustedes que ya tienen como todo ese capital, nos interesa que nos ayuden a buscar ese talento para esas compañías. Entonces, también lo hemos hecho ahí en ese rubro como tal, o sea, cuando le estamos como ya, digamos, que entregándole esos colaboradores a esas empresas para que los contraten, digamos que ha sido más que todo también empresas de tecnología las que nos han solicitado más ese tipo. Tenemos como de los dos y en ese núcleo o en ese nicho en particular son más empresas de desarrollo de software a las que les prestamos también ese servicio, pues, empresas como la nuestra. Ok. Y algo súper importante que dijiste es ese tema, ¿no? Que cuando muchas veces hay empresas que te subcontratan o te mandan con el cliente y, pues, ahí tú haces bolas y tú a ver a quién le preguntas, todo. O sea, eso que dijiste se me es súper importante, el hecho de que ustedes le dan seguimiento, que ustedes lo están acompañando, que no los dejan solos, ¿no? Se me hace algo como súper, súper valioso porque sí hay algunos casos donde, pues, bueno, luego no sabe ni qué hacer, quién me responde, trabajo para acá, trabajo para acá, o sea, quién, dónde estoy parado, ¿no? Entonces, se me hace como súper, súper importante. Y en qué tipo de proyectos trabajarían estas personas, por ejemplo, si ahorita mucha de la gente que nos ve también son desarrolladores, ¿en qué proyectos podrían esperar trabajar? En este momento tenemos unas iniciativas muy interesantes. De hecho, venimos trabajando ahorita con todo el tema de ChatGPT. Hace poco, pues, lanzamos un nuevo producto y ahí tenemos, pues, un equipo de desarrollo y esperamos ampliarlo próximamente, pues, basado en la demanda que estamos teniendo de este. Y es un chatbot que permite, digamos, que entrenarse en diferentes contextos de la organización para que le pueda responder preguntas, no solamente a los colaboradores, sino también a clientes acerca, pues, digamos, que de todos esos contextos que se tienen, procesos, procedimientos, manuales. Entonces, ahí tenemos una iniciativa muy grande trabajando con este tema, pues, de inteligencia artificial. Tenemos un equipo trabajando ahí. Ahí se nos van a abrir también unas oportunidades para ir ampliando ese equipo. Y también, pues, trabajando sobre todas las herramientas de Power Platform. Damos, pues, perfiles con, tengan conocimientos en Power BI, Power Apps, Power Automate. Digamos que eso ha sido un boom, pues, en todo el tema de automatización. Hoy todas las compañías están, pues, trabajando en la automatización de sus procesos y en mejorar cada vez más la productividad para que las personas realmente puedan dedicar esas actividades que antes hacían de forma manual, pues, para que las haga un boom y se puedan dedicar realmente a tareas que generen valor. Entonces, digamos que ahí también tenemos unas oportunidades muy interesantes. Y en temas ya de staffing, pues, tenemos oportunidades sobre todo para desarrolladores full stack. Estamos buscando mucho desarrolladores punto net, con conocimientos en React. Digamos que es como principalmente como los perfiles que más nos piden. Arquitectos con conocimientos en AWS. Entonces, digamos que en ese nicho nos hemos estado moviendo mucho. Todo lo que es desarrollo sobre, bueno, perfiles, digamos que full stack en tecnologías como punto net, también Java, manejo de Angular y Reaction como esos principales perfiles que más nos solicitan los clientes. Ok, digo, para que toda la gente que está viendo ahí, pues, sepa qué perfiles más o no son los que está buscando cincos. También acuérdense que el mandar su perfil, no las vacantes que ven ahorita, no son las vacantes que van a estar en una semana, en dos semanas. Siempre hay vacantes nuevas, siempre hay clientes nuevos, hay oportunidades diferentes. Entonces, ustedes apliquen, manden su perfil para que los tengan también en esa base. Y si se abren, si les gusta la empresa, quieren trabajar ahí, si se abren posiciones con ese perfil, pues, que los puedan buscar, que los puedan contactar y ofrecerles algo. Y también recuerden que pueden ir dejando sus preguntas. Hola, Pablo, hasta el hermoso Distrito Federal, bueno, que ahora ya es la CDMX. Saludos hasta allá. Y entonces, por lo que me comentas ahorita, hay puestos para desarrolladores, pero también hay puestos para otro tipo de tecnologías o para otros perfiles de tecnología en estos proyectos. Sí, sí. También, pues, digamos que no solamente desarrolladores. Por ejemplo, uno de los perfiles que también está siendo muy demandado son los ingenieros de datos y los científicos de datos. Entonces, ahí, pues, digamos que este tipo de perfiles tienen unas características, pues, diferentes a las del desarrollo de software. Entonces, también son como perfiles que han sido como muy demandados también, pues, como por los clientes. Y digamos que ahí también hemos visto, pues, oportunidades. Digamos que en este momento nos hemos movido más por ese tipo de perfiles sin descartar que en algunas oportunidades hemos trabajado, pues, con gerentes de proyectos y Scrum Master, que también son otros perfiles como muy solicitados. Súper. Y ahí, bueno, estos perfiles son para contratar solo en un lugar, puede aplicar alguien de cualquier país de Latinoamérica. ¿Para dónde son estas vacantes? Tenemos variedad, ¿no? Sí, tenemos variedad. O sea, digamos que la mayor parte de las vacantes que nosotros tenemos son remotas. O sea, para trabajar remota, digamos que no tenemos como mucha restricción. Todo el trabajo, pues, es 100% remoto. Pero hay algunas posiciones en particular, sobre todo unas que tenemos, pues, acá en Colombia, que los clientes sí nos han pedido, digamos que algunas que sean más en modalidad híbrida, que tengan alguna presencialidad. Entonces, sí, todavía tenemos, pues, algunas de esas vacantes, sobre todo con algunas empresas del sector financiero, que sí nos han exigido que las personas tengan como ese mix, pues, de trabajar en modalidad híbrida. Y, por ejemplo, para esas que son 100% remotas, no sé si alguien entra ahorita a la feria y ve las vacantes de Cinco, y es de México o de Argentina, ¿esas vacantes que son remotas pueden aplicar desde cualquier lado? Sí, sí, en este momento sí, tenemos varias. De hecho, pues, ahí estamos con varias posiciones para trabajar, pues, de forma remota y nos podemos, pues, adherir a ya las condiciones, pues, que las personas tengan, pues, como tal. No tenemos como restricciones, pues, en ese sentido. Súper, pues, para toda la gente que nos está viendo, que aquí ya nos habían saludado de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Perú, pues, de Chile, pues, ya saben, pueden aplicar. Si ven estas vacantes y ustedes dicen, yo creo que hago buen match con ese perfil, pues, manden... Acuérdense, no necesariamente tienen que llenar el 100% del perfil. O sea, que si ustedes consideran que hacen match, manden su CV, aunque no cumplan al 100% todo, todo, todo. Ya los evaluarán y ya les dirán si sí o si no, pero ustedes no se autodescarten. Y, bueno, ahorita ya me comentabas lo del esquema de trabajo. Entonces, por ejemplo, bueno, te iba a hacer una pregunta, no sé. Hay ocasiones en las que, no sé, una de las empresas de Colombia te pide un perfil o una de las empresas en otro lado te pide un perfil y en algún momento necesita que esta persona se vaya a vivir para allá o esté más cerca. ¿Se han topado con esta situación donde tengan que haber un tema de relocation o simplemente todas las vacantes son remotas y no hay tema como de reubicar? No, lo que nosotros sí hemos intentado es que todas las vacantes que nosotros manejamos ya directamente si sean remotas, pues no tenemos esa limitante. Las vacantes que han sido, digamos, las están pidiendo como ya en esa modalidad híbrida son la que ya estamos poniéndole como los perfiles pues a los clientes ya nuestros que ellos harían la contratación directa. Pero en el caso nuestro todo es 100% remoto pues en las condiciones que estamos trabajando con nuestros clientes, nuestro esquema de trabajo sí es 100% remoto. Cuando lo que estamos haciendo es el proceso de reclutamiento para otras compañías, pues digamos que ya en esas sí lo que están pidiendo ya es que sea una modalidad híbrida en algunos casos. Pero en esos también, digamos que estas compañías están trabajando con el tema también de poder reubicar a las personas. Entonces han hecho los traslados y en algunas de ellas pues también han asumido los costos de los traslados de estas personas. Entonces eso también es algo que lo tenemos pues en cuenta en el proceso. Entonces si hay de pronto, ustedes ven que hay una vacante aquí en Medellín y ustedes están ubicados de pronto en otra ciudad de Colombia, pues perfectamente pues digamos que pueden aplicar, podemos revisar el caso y mirar cómo podríamos reubicarlos pues y asumir parte de esos costos pues en esa reubicación, por lo menos si están en el mismo país. Claro, pues eso ya es una súper prestación, ¿no? El hecho de, oye, si tu perfil es muy bueno y estás en el mismo país, pero estás en una ciudad a, no sé, a 800 kilómetros, pues bueno, podemos ver la opción de que te vengas para acá entonces y apoyar. Eso habla un poquito también de esa cultura, ¿no? Que decías de no dejarlos solos y de decirles, pues bueno, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a acompañar, también vamos a hacer esos intermediarios entre tú y el cliente, este, como sacar lo mejor para ti, ¿no? Y aquí Pablo Ernesto, este, hola Flor Huerta a México. Este, Pablo Ernesto nos dice que si hay vacantes, por ejemplo, para Java con Apig o Api Connect. Sí, en este momento sí tenemos unas vacantes de Java y trabajando específicamente con este tema de Apis. Ah, pues perfecto, ahí está Pablo. Yo que tú ya me iba, me metía, ahí les dejo el link, de la feria. Yo ya, ahorita ya estaría en la feria viendo las vacantes de Cinco y aplicando, mandando mi perfil ahí para que te contacten. Y cuíntenme un poquito más de cómo es la cultura. Digo, sé que va a depender porque obviamente quien va a trabajar con un cliente externo, pues se va a tener que adaptar como más hacia allá, pero aún así sigue siendo parte de, o teniendo parte que ver con Cinco y creo que es, tal vez, esa cultura de todas maneras se permea hacia ellos, ¿no? Pero, ¿cómo es la cultura de Cinco? Por ejemplo, la gente que trabaja ahí al 100 con ustedes, este, o qué puede esperar alguien que trabaja con un cliente en cuestiones de cultura. Bueno, yo creo que hay algo y yo creo que todos los que me conocen también, pues, lo sabrán aquí. Somos apasionados por lo que hacemos, o sea, y es algo que hemos querido, pues, como permear, o sea, que uno disfruta lo que está haciendo, que disfrutemos el trabajo, que esto no sea, pues, una carga más que uno está haciendo como por cumplir, sino que siempre buscamos que las personas, pues, que trabajen con nosotros, que esta sea su pasión, pues, que sea una de sus pasiones, pues, aquí todos tenemos múltiples cosas que nos gustan, pero que realmente el trabajo lo hagamos por gusto, que lo hagamos, pues, con ese placer y con esa satisfacción. Entonces, siempre estamos buscando eso y buscando generar ese tipo de espacios en donde también la gente se sienta acompañada, porque muchas veces, digamos, que puede llegar la frustración cuando uno se siente solo y entonces me botaron, pues, ahí estoy enredado, ya no sé qué hacer y el trabajo se le empieza a volver una frustración. Entonces, siempre hacemos como todo ese acompañamiento buscando, pues, precisamente que esa pasión que estamos teniendo por lo que hacemos se mantenga y eso hace parte de lo que queremos, pues, permear en esa cultura. Y otro tema que también impulsamos mucho es, pues, como todo lo que tiene que ver con la creatividad y el mejoramiento, pues, de nosotros en ese día a día. Entonces, si aquí hay ideas, de hecho, pues, parte del producto que estamos lanzando nació precisamente de una de las ideas de varios de los colaboradores que teníamos allí que dijeron, venga, nos interesa, empecemos a trabajar en este tema y de ahí surgió, pues, toda esta iniciativa y fue muy bonito, pues, ver eso, pues, como que se pudiera generar ese espacio donde pudiéramos escuchar a las personas y ver como a partir de ahí podíamos como generar esas sinergias y poder generar una línea nueva de negocios, pues, que de pronto no habíamos visualizado de esa manera y salió precisamente de la colaboración y la creatividad de los mismos colaboradores. Sí, y fíjate que mantener una cultura estable con una empresa que antes fue física, luego fue mixta y ahora nosotros somos todo remoto, se convierte en un reto. Claro. De hecho, una de las cosas más importantes son los valores que más promovemos es el respeto. Entonces, las cosas básicas que pedir el favor, dar las gracias, pedir permiso, son cosas que se viven comúnmente dentro de la empresa y eso lo necesitamos hacer de forma repetitiva para mantener la cultura sólida. Esas son las cosas que se viven aquí en la organización. Claro, totalmente y creo que algo valioso que ahorita decías, Valentina, es si justo la idea de la empresa y todo, nació de una idea y nació de esa como unión de creatividad y de esa unión y todos los proyectos que están haciendo y demás, pues, da pie a justo a que la cultura tenga eso, que des esa apertura porque justo así salió. Y el tema que comentaba Oscar también, el tema del respeto se me hace como, pues sí, yo creo que es más, de ahí debe de partir todo, el que todos nos atemos con respeto, el que ya con respeto yo pueda pedir las cosas, yo pueda exponer mis puntos, porque a veces y sobre todo en tecnología, de repente hay debates muy acalorados de cuál es la mejor solución o cuál es este, el mejor código o eso y que lo puedas exponer con respeto y que lo puedas exponer como, pues, buscando también el crecer entre todos, ¿no? Y que los demás también crezcan contigo se me hace súper, súper valioso. Y en este tema, que, por ejemplo, en temas de capacitación, digo, también ahí creo que también es un poquito diferente si trabajan con un cliente, el cliente puede tener como sus planes de capacitación, pero ustedes ¿de qué forma capacitan a estas personas? Porque comentabas hace ratito que también continuamente están buscando que la gente pues siga creciendo para poderlos también integrar a otros proyectos. Digamos, pues, que las personas que tenemos como enfocadas a los clientes o que están trabajando en un proyecto en particular, pues, también nos retroalimentamos mucho de lo que pueden estar necesitando en ese día a día para fortalecer como ese plan de capacitación para que puedan hacer, digamos, que el fortalecimiento pues de sus habilidades, entonces, de actuales o dirigidas pues a equipos de personas, pero tenemos también a Platzi que es como esta herramienta pues que incorporamos como al interior de la compañía para que también las personas pues dependiendo también de su crecimiento y ese plan de carrera que vayan proyectando, pues puedan ir haciendo como las formaciones, digamos, que deseen y que tengan pues acceso a este tipo de formaciones, entonces, van dos sentidos, también pues yo quiero aprender de tal tecnología, pues mira, aquí está la herramienta y aprende y también pues digamos que muy enfocados también a lo que están haciendo en ese día a día y a ver cómo podemos ayudarles a fortalecer de pronto esas habilidades técnicas y blandas, digamos que en ambos sentidos, damos como todo ese apoyo y pues también digamos que toda esa parte de formación no es solamente pues como capacitaciones sino también como ese trabajo en equipo y el poder tener de pronto otros líderes o compañeros a los que uno se puede apoyar, pues digamos que esa parte de colaboración también vemos que es muy importante porque hay veces hay otros que ya siguieron un camino y podemos aprender de él, entonces ahí viene como todo este tema de gestión de conocimiento, pues esta plataforma que tenemos que permite permear todo ese conocimiento de negocio que las personas están adquiriendo y que sea muy fácil de transmitir y aprender allí, entonces lo tenemos como enfocado en varios sentidos. Sí, ahí yo complemento una cosa y es que aparte de todos los recursos que le entregamos a las personas para que se capaciten, nosotros les damos la oportunidad de que las personas apliquen eso en ambientes controlados, entonces normalmente siempre lo estamos acompañando y eso les facilita el camino y además en muchas ocasiones los empoderamos y los dejamos que vayan a hacer actividades, reuniones directamente con el cliente obviamente, acompañándolos pues para que si hay alguna equivocación pues sea sobrellevable, que sean cosas de bajo impacto y eso permite que la persona se vaya desarrollando de forma más sencilla. Claro y algo que comentan que también se me hace muy interesante es al ser una empresa que tiene proyectos como con clientes externos, pues hay proyectos como de diferentes cosas, entonces el que ustedes hagan que o apoyen a la gente para que siga creciendo y todo, también incluye ese crecimiento lateral o horizontal de decir oye, sabes que Oscar Valentina pues es que yo siempre he estado en desarrollo frontend y a mí me gustaría ahora hacer full stack o hacer otra cosa completamente diferente, entonces ¿cómo le podemos hacer para irme encaminando para allá? O sea, creo que da mucha oportunidad a poderte mover también y no encasillarte a pues ya definí que iba a hacer esto y ahora voy a tener que hacer esto toda mi vida porque y más en tecnología podemos encontrar cosas muy rápidamente que decimos híjole, esto me llamó más la atención o resulta que puedo ser mejor para esto que para lo que hago, entonces creo que el que le den esa oportunidad a la gente de que siga aprendiendo y que siga desarrollando, el que los dejen tengan esa autonomía para ir con el cliente y exponerle un tema, exponerle una solución, o algo así pues como decía Óscar empoderarse y y justo eso ayuda también mucho a ese del síndrome del impostor y decir pues realmente soy bueno pues sí, si eres bueno simplemente es es tener ese empoderamiento. Ahí les iba a contar una anécdota que me pareció pues muy interesante como digamos que no solamente pues hablemos de la parte del desarrollo de software sino que también hay crecimiento pues en esta parte comercial entonces en algunas de las reuniones que tenemos nos empezaron a acompañar algunos analistas que querían empezar a fortalecer pues este tipo de iniciativas y llegó un momento en la reunión donde pues ya una de ellas dijo no, déjame yo hago la presentación pues entonces como que ya se empiezan a empoderar y son capaces de tomar ya sus propias acciones pues sin tener o no que darle la palabra sino que solas se van empoderando pues de las cosas y fue algo como muy bonito porque pues yo no iba como preparada a que me engano presente sino entonces ella misma me dijo no, tranquila, yo voy a hacer la presentación en este momento y se encargó de todo y pues fue bueno ver como toda esa curva de aprendizaje en este pues que era un tema comercial pero en el de desarrollo también lo hemos lo hemos vivido y siempre pues damos como esa oportunidad de que la gente se pueda desarrollar y equivocarse yo creo que todos aprendemos a punta de errores y errores pues son cosas que tenemos que mantener controlados pero eso es fundamental porque hay veces hay compañías que cuando usted se equivoca lo que hacen es como meterle el dedo a la llaga y decirle oh no te equivocaste esto fue un error tuyo y hacer como el error aquí lo que hacemos es el error es lo normal todos los cometemos y a partir un aprendizaje claro eso y sabes que sobre todo la oportunidad es muy bonita desde el lado de las habilidades blandas porque yo que estuve en lo técnico sé que uno empieza a crecer por ese lado y ahí entonces uno llega hasta cierto punto donde bueno se convierte en arquitecto en algo técnico pero si quiere ir más allá necesita esas habilidades blandas que se le facilite la comunicación que uno aprenda a tratar con la gente y eso a los que somos de formación de ingeniería nos cuesta mucho claro y aparte cuando no nos brindan el espacio pues no es fácil tenerlo entonces esa es una de las cosas que se hacen permanentemente aquí en la organización le damos el espacio y a veces los incentivamos ve a hacerle a ver si te gusta y si no te gusta no pasa nada te devolves claro es una de las cosas chéveres acá sí de hecho eso que comentas pues sí justo lo estábamos platicando en el live pasado o sea el hecho de poder tomar esa pues esa decisión y poder probar ¿no? y como dicen si alguien si alguien pues te equivoca pues simplemente aprendes ¿no? o sea vas aprendiendo pero eso te da pues esa satisfacción y justo hablábamos de que muchas veces el tener esas habilidades blandas te va a llevar a un nivel más como decías va a llegar que en lo técnico vas a tener ese tope y entonces ya es ¿qué te va a diferenciar de ahí al siguiente nivel? pues ya son esas habilidades de liderazgo de entender el negocio de este de comunicación de poder exponer poder resolver problemas más rápido o con la visión de negocio entonces sí yo concuerdo el que le den espacio a la gente para que también desarrolle esas habilidades desde desde temprano digamos me parece fenomenal porque si son muy muy útiles y a veces no creemos que son útiles y no las vemos hasta que las necesitamos y decimos chin y ahora ahí tienes que empezar a ganártelas ¿no? y a veces ya hay empresas que no te dan la oportunidad y hay empresas que ahí te quieren y te quieren ahí y ya no quieren que crezcas y ya entonces celebro celebro mucho el que lo hagan y el que se preocupen por eso y aquí bueno Carlos pregunta por ejemplo con Python y ChatGPT ¿ven oportunidades a corto plazo? Todas todas de hecho es una tecnología que pues GPT que se volvió pública hace unos seis meses pero que se venía trabajando desde hace mucho tiempo y que va a revolucionar todo el mercado de hecho el sector de la tecnología se va a transformar bastante alrededor de lo que esa tecnología como tal puede puede significar para los procesos técnicos entonces una tecnología que ya es capaz de hacer programas que uno los ve y uno dice pues ahora son no son del todo completos pero en el corto plazo van a ser muy muy potentes y ese tipo de cosas se están programando principalmente en Python que ha sido lenguaje tradicional para todos los temas de ciencias de datos y otras cosas relacionadas con inteligencia artificial entonces hay todas las oportunidades del mundo y por ejemplo para ese proyecto que ustedes tienen que a lo mejor se va a ampliar y eso buscarían más o menos esos perfiles para el chat que están haciendo si de hecho nosotros toda la programación que estamos realizando alrededor de inteligencia artificial dentro de la compañía siempre la hemos hecho pues nosotros desde hace mucho tiempo hacemos cosas de inteligencia artificial lo que pasa es que son muy segmentadas por ejemplo ejercicios de predicción de la demanda de otras cosas y ahora que el mercado se abrió con lo de chat GPT pues seguimos todavía trabajando en Python o sea siempre hemos trabajado en esa línea que mencionó la persona que estaba haciendo la pregunta Python con GPT todas las oportunidades del mundo hay super pues ahí está Carlos es que ahorita yo sí creo sobre todo ahorita que se abrió y que se hizo público y demás o sea yo creo que estamos viviendo como una de las siguientes revoluciones tecnológicas pues que le van a dar vuelta ya completamente a pues sí a todo el mundo de la tecnología al desarrollo van a cambiar muchísimas cosas y como dicen lejos de tenerle miedo hay que adaptarnos y hay que aprender a utilizarlo y hay que ver cómo le sacamos provecho como cuando la revolución industrial en su momento pero pero sí yo también coincido vienen muchísimas oportunidades para esos perfiles entonces pues adelante y bueno cuéntenme por ejemplo hay empresas donde los niveles de los ingenieros simplemente son junior mid senior pero hay otras donde dicen oye no pues es que aquí los niveles de un ingeniero de software pues van desde este pues no sé H1 B Junior tal o sea cómo miden ustedes o cómo tienen ustedes esos niveles en la empresa cómo miden esos niveles de software de desarrollo listo mira Frank eso en la medida del tiempo ha venido cambiando entonces por ejemplo antes un arquitecto de soluciones era una persona que tenía experiencia de 20 años digamos que a raíz de la escasez de desarrolladores y la escasez de perfiles técnicos eso varió hoy se le puede dar nombre o título un arquitecto o una persona que tenga una experiencia de 8 o 10 años y eso por qué se permite porque de cierta forma como la tecnología es tan amplia las personas van buscando especialidades entonces vos por ejemplo encontrás arquitectos pero con el apellido o sea ya no generales o de tanta amplitud sino por ejemplo un arquitecto en SharePoint y ahí lo encontrás con una experiencia válida de 10 años sin ningún inconveniente es una persona muy experta en ese tema entonces lo que antes se clasificaba como desarrollador junior semi-senior y senior que tenían que ser experiencias de por ejemplo en el caso de junior de 3 5 años en el caso de semi-senior 8 10 en el caso de senior 15 años ha pasado a ser o ha pasado a convertirse en que un junior es una persona con una experiencia de 1 o 2 años no sé mi senior quizás 3 o 4 y un senior de 7 o 8 años ahí estamos de acuerdo vale cierto sí eso es entonces nosotros nos hemos tenido que adaptar porque eso es lo que dice el mercado claro no para dónde va normalmente se acomoda el mercado entonces nosotros hemos hecho esa también esa reducción de escala pero con el cuidado de mantener a esas personas en unas especialidades específicas entonces por ejemplo ahí es donde le ponemos el apellido pues es un junior en C Sharp o en Python o en alguna otra cosa y eso permite también tener un entendimiento adecuado con los clientes que ya están enterados de que esa escala varió y que hubo una recomendación en el mercado ok sí no clarísimo o sea la verdad es que bastante bastante claro y lo pregunto porque a veces los pues los niveles sí tienen así como hay empresas que tienen niveles así con nombres súper raros y súper random y así pero lo que me dices es como pero siguen siendo los mismos sí siguen siendo los mismos pero les ponen una clasificación así como súper complicada ¿no? entonces me gusta hacer esa pregunta pues para que también la gente sepa pues cómo va creciendo y cuál es la visión de crecimiento que tiene la empresa sobre un mismo desarrollador aquí Luis Raúl nos saluda desde Monterrey saludos a Monterrey hay que armar una carnita asada Luis Raúl este y pues bueno platíquenme en qué industrias de todos estos proyectos qué industrias son las que más en las que más tienen presencia ve yo creo que hay una variedad amplia por ejemplo ahora que estamos pues con todo este tema del chatbot pues trabajando con este tema de inteligencia artificial pues no te imaginas la cantidad de clientes diversos que hemos tenido desde empresas de tecnología interesadas en el tema empresas de reclutamiento empresas ya del sector retail farmacéuticas pues con todo este tipo de compañías venimos trabajando de hecho no solamente pues con clientes acá en Colombia nos ampliamos venimos trabajando con clientes en España clientes en Costa Rica clientes en México venimos con unas farmacéuticas de allá muy interesantes entonces hemos estado más que todo sector retail sector farmacéutico el sector de pues de tecnología digamos que principalmente han sido como los clientes y el sector financiero sí y lo que pasa es que como la tecnología es transversal y hoy todas las empresas están montadas en la transformación digital entonces eso nos permite a nosotros atender N segmentos claro eso es es súper importante ahorita muchas empresas que no necesariamente son de tecnología están buscando digitalizarse están buscando entonces están empezando a hacer esos equipos y muchas pues no tienen tal vez el equipo interno o no tienen todo un área como de de desarrollo entonces tienen que apoyar en terceros y eso lo hace bien interesante el trabajar para una empresa en su caso que tiene tantos proyectos y tantas ramas o sea a mí como desarrollador se me haría súper interesante porque es o sea que me gusta para lo mejor tú dices híjole no es que farmacéutica pues no nunca se me hubiera ocurrido pero a lo mejor hay automotriz hay en automotriz me encanta o hay en el sector financiero una fintech ah pues me encanta o una pues no sé una tienda de retail que digas oye pues sería como crearles toda la digitalización entonces tienes muchas vertientes como para poder decir y para poder moverte y y pues bueno ver oportunidades en diferentes cosas tal vez empiezas en una pero vas viendo hacia el otro lado y te te puedes mover hacia allá entonces me parece muy muy interesante eso sí y es muy bueno sobre todo para las personas que trabajan en ese ámbito técnico porque uno a veces cuando es desarrollador se aburre cuando el proyecto es muy largo todos trabajamos en un mismo proyecto entonces ahora los proyectos son cada vez más cortos porque la tecnología sí lo permite entonces es divertido porque tú estás en un proyecto finalizas y vas para otro ámbito donde tienes una oportunidad de aprendizaje mayor entonces estás como en esa dinámica siempre positiva y siempre cambiante de estar aprendiendo en todos los casos claro súper súper bueno y por ejemplo en temas de de liderazgo o sea cuando uno entra creo que aquí entra mucho el tema de la cultura y que ustedes justo dicen oye pues no te vamos a dejar solo creo que eso viene desde ahí viene el liderazgo ¿no? el que entiendas que no estás solo y que siempre va a haber alguien arriba de ti que te pueda apoyar o que te pueda y supongo que eso se va permeando en temas de liderazgo ¿cómo es el liderazgo o la cultura de liderazgo en Thinkos? mira yo creo que ahorita nosotros estábamos mencionando cosas bien importantes porque hablamos de la capacitación o de la enseñanza y eso es relevante para no formar líderes hablamos de la cultura del crecimiento en el sentido de que les permitíamos a ellos explorar equivocarse y eso es indispensable al momento de no formar un líder porque esa persona se va a equivocar con toda seguridad por allá va a ser alguna cosa lo importante es que esa equivocación sea controlada pues no vaya a ser una metida de patas muy grande que pide la empresa ¿cierto? eso es importantísimo y además de eso las personas tienen que querer porque es que no todo el mundo acepta de la misma manera las responsabilidades entonces el proceso de convertir o de formar líderes es un proceso que no es tan inmediato uno va llevando a las personas paso a paso hasta que ustedes puede entregarlas empodera los acompaña y yo comparo mucho el escenario como cuando uno me enseña a caminar a un bebé ¿cierto? vos los llevas de la manito y no lo vas a dejar que se totee no se va a corregarse los llevas de la manito él va creciendo hasta el punto de que ya a los dos añitos empieza a correr igual le seguís poniendo cuidado y ya a cierta edad pues él ya es capaz de andar solito es lo mismo en las cuestiones de formación de liderazgo que nosotros manejamos dentro de la empresa nosotros hemos tenido personas que arrancan por ejemplo en aspectos técnicos pasan por ejemplo luego a ser coordinadores de proyectos gerentes de proyectos y que hoy nos están acompañando en la dirección así como hemos tenido otras personas que dicen una no es que para mí esto o sea yo a mí me gusta hacer ciertas cosas técnicas liderar a las personas no es tanto para mí yo me siento más cómodo en este lado y personas muy buenas que uno dice qué futuro que tiene este como líder qué futuro que podría tener pero él quiere estar en otro ambiente y eso hay que comprenderlo claro entonces también depende mucho de la comunicación básicamente uno conversa mucho con las personas para entender en qué ámbito en qué espacio quieren estar y lo complementa con esas otras cosas que te dije la enseñanza la oportunidad de crecimiento y el empoderamiento pues sí totalmente de acuerdo y creo que lo dijiste como muy muy bien y me gustó cómo trajiste pues parte de todo lo que hemos hablado de la cultura y de los beneficios que ustedes tienen y se aterrizan eso se aterrizan que todo acaba pues llevándote hacia allá y llevándote a mejorar como líder aquí en el chat Rafael Alfredo desde Monterrey hay mucha gente de Monterrey dice me gustaría hacer su opinión sobre el nivel técnico soy docente él es maestro de nivel medio superior y le ha resultado complicado encontrar oportunidades laborales para sus egresados el bachillerato técnico ahí te digo bueno Rafael ahí yo poniendo mi granito de arena búscame en LinkedIn como Alberto Franklin agrégame y si quieres escríbeme porque digo con Highline también pues tenemos muchos acercamientos con universidades y podemos hacer diferentes cosas para apoyarlos y ustedes ¿qué le recomendarían a Rafael como para como para buscar empleo para sus recién egresados ustedes tienen oportunidad para recién egresados para juniors para gente junior o solo son perfiles mid y senior no mira hemos tenido de todo pues de todo depende hay olas pues en digamos que hay ciclos pues en los que tenemos hemos tenido ciclos en donde hemos necesitado equipos junior de hecho pues en este momento en el equipo ya tenemos digamos que uno un pool de personas pues a las que le hemos estado como entrenando siempre digamos que ir formando como en ese sentido siempre habrá cabida como para esas personas que están arrancando entonces ahí también pues pueden haber oportunidades y también pues tenemos ya otras como con perfiles con experiencia pero también siempre apoyamos como toda esa parte del crecimiento pues profesional obviamente en unos momentos pues más que otras habrá momentos que se necesite pues más personal pero si estamos abiertos a poder contratar personas que apenas están empezando todos en algún momento estábamos como cero kilómetros como digo yo y apenas arrancamos como dicen si juniors no hay seniors o sea si no le damos oportunidad a los juniors ya no vamos a tener cines se nos van a acabar este ahí coincido y creo que bueno también Rafael ahí pues diles que que vean los videos de Highland que se suscriban a la feria ahí está la URL de la feria si están buscando trabajo ahí pueden encontrar trabajo hay muchas empresas que sí van a decir y hemos tenido empresas en el programa que dicen no lamentablemente pues todos nuestros proyectos son para mí y senior y es aceptable porque pues es el nivel en el que están y es lo que están pidiendo inclusive hay unas que no es porque no aprueben no quieran dar la oportunidad a los juniors sino por el momento de negocio en el que están no pueden tener trainees o juniors porque no tienen la suficiente cantidad de seniors como para entrenar a esas personas pero en un futuro lo van a ver hay empresas como Thinkors que pues si tienen proyectos para juniors ahí las van a poner y si le dan oportunidad entonces pues bueno hacer uso de todas las herramientas que tienen ahí en la feria pueden buscar vacantes esa sería mi recomendación Rafael y pues bueno aquí Oscar ibas a agregar algo si yo le haría una recomendación a Rafael le haría unas recomendaciones y es que yo pienso que cada vez las barreras son menores porque hay más oportunidades entonces por ejemplo el tema de low call es mucho más sencillo de aprender que los lenguajes de programización tradicionales y le permite a las personas hacer cosas que son más visibles en menos tiempo y de forma más sencilla entonces hay una oportunidad grande y la otra es el tema de chat GPT porque esas personas con unos fundamentos técnicos aunque no sean tan avanzados pueden multiplicar lo que saben con esa herramienta entonces le dicen a GPT yo necesito un código más o menos así él lanza la primera aproximación pues ellos pulen entonces ahí tienen dos opciones con las que pueden potenciarse ya ya pues es que ya con chat GPT Copilot ya hay muchas cosas que muchas cosas que se pueden hacer como para crecer más rápido o hacer cosas visibles que te puedan dar un portafolio o proyectos personales que puedas mostrar para conseguir porque si saliendo de la carrera y es muy complicado a veces porque no tenemos esos proyectos porque no le hemos dedicado el tiempo a hacer esos proyectos como para mostrar lo que pueden ser y no tienen que ser proyectos para un cliente pueden ser proyectos personales donde uno muestra cómo resolvería un problema de la vida real o cómo lo mejoraría y eso les va a dar mucho plus pero sí la verdad es que súper valiosos consejos Rafael aquí de Valentina y Oscar ya nos dice gracias este Minerva nos pregunta por ejemplo alguien que tiene estudios técnicos de tecnología de la información y de electrónica o sea también de electrónica y la pasión a la programación ¿creen que haya oportunidad? o sea ¿creen que se le puede dar una oportunidad a una persona con este perfil? Todas de hecho nosotros tenemos personas que son ingenieros industriales ingenieros electrónicos entrados al mundo de la programación y otros que no son ingenieros o sea que no quisieron ni siquiera terminar sus carreras pero son muy buenos haciendo lo que están haciendo o sea hay cabida para todos pues sí yo diría de hecho que es de los poquitos ámbitos en los que vos sin tener título simplemente queriendo si demostras tenés prácticamente el contrato asegurado es el tema de querer capacitar y hacer el esfuerzo o presentar las hojas de vida toda la cuestión sí eso es algo que digo y está haciendo justo está haciendo que mucha gente haga ese reskilling y que diga oye pues yo estaba en marketing o yo estaba en leyes o yo estaba en inclusive hemos tenido aquí testimonios así de gente que era médico y dijo no pues yo ahora ya me voy a ir a la a la programación al desarrollo y pues no necesitas necesariamente aventarte una carrera de cinco o seis años o sea puedes tomar podcast puedes ser autodidacta digo hay hay niños súper dotados de seis años que esté entrando y viendo tres cosas ya aprendieron a hacer o sea cualquiera puede aprender mientras quieras aprender y puedas demostrar esos conocimientos pues tengas esa capacidad de siempre estar queriéndote actualizar y tengas las ganas crea un proyecto personal y mándalo manda tu perfil y ya con eso pero yo coincido mi nervo si hay oportunidad entonces y aquí hay empresas como Thinkos que pues si les mandas tu hoja de vida con un proyecto y lo que sabes todo eso pues no van a tomar en cuenta si vienes de otra cosa o así se van a fijar en cuánto sabes en qué en tus capacidades técnicas en tus ganas de aprender etcétera y en el tema de diversidad e inclusión digo justo hemos hablado mucho por ejemplo de que pues puedes venir de cualquier bueno yo los he percibido como una empresa como con las puertas súper abiertas o sea como muy 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 abiertas entonces en temas de diversidad e inclusión como es Thinkos total total mira que de hecho nosotros lo comentábamos hace algunas semanas de que hay ciertas cosas que nosotros normalmente en el ámbito físico estamos acostumbrados a hacer por ejemplo si una persona tenía una discapacidad entonces poner recursos a disposición para que se pudiera expresar más fácil era una necesidad ahora en el mundo virtual digamos que ese panorama no dejó de tener relevancia para nosotros lo que pasa es que como las personas están en la comodidad del hogar se facilitaron mucho los medios en términos de de las personas que tienen alguna discapacidad y en términos de los otros ámbitos vos vieras que nosotros ni siquiera lo percatamos y es la mejor idea que uno podría tener de la inclusión y de la diversidad porque cuando no hay peros pues vos trabajas con todo el mundo claro independientemente de lo que sean de como sean mientras que los valores de la empresa se vivan yo ahorita mencionaba el respeto que es el esencial aquí nosotros recibimos muy bien a cualquier tipo de persona inclusive cosas como que nosotros trabajamos con con varias personas de de Chile Argentina Venezuela de México de todos lados claro y creo que lo hacen súper rico o sea súper rico culturalmente súper rico en el tema de aprender o sea tiene una riqueza que el tema de poder abrir las puertas a todos y de poder aprender de todos porque todos tienen algo que enseñar y todos tienen algo que aprender y el mientras más abierto seas pues más amplías ese horizonte de aprendizaje y aquí por ejemplo tenemos personas que que ponen su avatar y ya y eso se respeta o sea en lugar de aprender la cámara completa ponen su avatar y quieren ver si así a través de lo que transmitir lo que son a través de un avatar sin ningún problema sin ningún inconveniente valoramos mucho pues los resultados claro pues los respetamos súper enfoque en resultados eso me encanta que al final de cuentas es lo importante ¿no? salir obviamente de la cultura pero esto es parte de la cultura ¿no? el dejarte ser y decir hay gente que pues es muy tímida que no le gusta prender la cámara hay gente que pues pues sí como ahorita mencionaste hay gente que tiene diferentes necesidades o diferentes cuestiones diferentes gustos y pues mientras más a gusto estés va a ser más fácil que alcances los resultados o los KPIs o los OKRs que te hayan puesto para para el proyecto ¿no? entonces me parece fenomenal y bueno ya se nos fue el tiempo yo ni había visto el reloj yo estoy aquí bien a gusto la verdad es que está súper interesante pero me gustaría antes de despedirnos que para toda la gente que nos está viendo le dieran un tip pues de su lado de la parte de talento humano de la parte de técnica si alguien el día de hoy quiere aplicar para una vacante de 5 ¿qué consejo le darían a esa persona? ¿no? tanto de soft skills como de temas técnicos como de ¿qué le dirían como para aumentar sus probabilidades de quedarse? vea hay algo que a mí me parece como fundamental pues sobre todo porque siempre que estamos como en esos procesos de búsqueda de candidatos pues lo primero que todos vemos es la hoja de vida ese es el primer canal o sea yo no puedo hablar con la persona todavía no la conozco no tengo ese espacio la hoja de vida es el medio tras el que hoy nos estamos vendiendo cada uno de nosotros estamos vendiendo nuestras capacidades lo que hacemos lo que sabemos entonces es muy importante que esa hoja de vida que están trabajando pues realmente transmita lo que ustedes quieren ser o en qué posición se están visualizando o sea si yo me visualizo como un arquitecto entonces que esa hoja de vida transmita ese tipo de cosas si yo me visualizo como un desarrollador que mi hoja de vida transmita ese tipo de de elementos porque hay veces pues llegan cosas que uno dice ay pues ¿cómo hago para saber si sí o si no? y se pierde mucho tiempo muchas veces se descartan personas que posiblemente pueden ser muy buenas pero la hoja de vida es como ese primer filtro entonces algo que yo menciono mucho y que muchas veces cuando tenemos como esos espacios de retroalimentación les digo venga o sea traten de venderse o sea lo que estamos haciendo es vendiéndonos en esa cuestión del conocimiento estamos vendiendo lo que sabemos lo que somos entonces tratemos de poner muy bien como todas esas cosas y en qué rol nos estamos proyectando para que eso se vea ahí y lo otro es yo creo que hablar mucho con la sinceridad o sea si hay algo que no sabemos pues no lo pongamos pongamos lo que sabemos y sabemos que en lo otro pues las tecnologías se aprenden entonces si hay algo que uno no está pues se puede aprender las mentiras siempre salen los reclutadores siempre se dan cuenta de las mentiras ya sea en la entrevista técnica o en la entrevista entonces no tiene caso mentir en un currículum porque siempre siempre sale entonces pues sí eso se me hace muy bueno yo creo que eso es fundamental y ya y una muy buena actitud pues cuando uno ya va a la entrevista o algo así pues prender la cámara digamos que esa poder ver al candidato pues genera como esa empatía no nos podemos ver hay veces pues ya físicamente entonces pues por lo menos esa prendida de la cámara que la gente se muestre pues como es me parece como fundamental para poder generar esa empatía ya no solamente con nosotros sino con cualquiera que los esté entrevistando esa sería como la recomendación principal y tú Oscar ¿qué consejo le darías? yo voy como en la misma línea de Vale lo que es que después de la hoja de bebida normalmente que se mira se mira por ejemplo el perfil de LinkedIn entonces es importante que ustedes tengan un perfil de LinkedIn bien preparado que lo organizen que pongan una foto bonita presentable a veces algunos reclutadores van al perfil de Facebook aunque van en menor medida pues es un ámbito es otro ámbito entonces eso es importante y en la parte técnica muchas veces se mira qué proyectos se han hecho en GitHub o qué proyectos se han desarrollado para otras empresas entonces si no tienen que poner en la hoja de vida ir puliendo el GitHub desde ya es una ayuda muy importante para que sean contratados yo les recomendaría eso sí totalmente de hecho en Highline en su perfil hay una parte donde pueden poner su GitHub pueden poner su LinkedIn pueden poner su Twitter si quieren yo siempre lo que les he dicho es si sus redes sociales son muy personales muy no vale la pena ponerlas en el perfil si es algo que se venden como marca personal si pónganlo si tienen un perfil como de marca personal pero sí pues digo pueden hacer uso de todas esas herramientas e inclusive hay videos aquí en nuestro canal de Highline donde yo explico cómo llenar de mejor manera el perfil y cómo sacarle provecho al algoritmo de cualquier plataforma de búsqueda de empleo les puede servir eso entonces pues si quieren mejorar su CBE porque es bien importante eso que dijo Valen el tema de puedes ser una persona con una capacidad impresionante pero si no te supiste vender y no supiste expresar esa capacidad que tienes no la van a ver entonces muchas veces si no te están hablando los reclutadores hay veces que no es donde hay que hacer una introspección y no necesariamente quiere decir que no sepas lo que tienes que saber sino más bien no lo estás expresando como debes de expresarlo y puedes mejorarlo y ahí no sé ustedes qué opinen pero ahorita creo que mucha gente está haciendo uso de la inteligencia artificial por ejemplo de ChatGPT para decirle oye a ver ChatGPT cuáles son las skills más buscadas en estos puestos o para este tipo de perfiles que sobre todo para buscar keywords y para buscar el cómo inclusive le puedes pedir que te redacte un texto de cómo oye soy un desarrollador que especializa en esto en esto y en esto ¿cómo lo dirías de una forma más elocuente y te lo pone entonces pues hacer uso de todas las herramientas no sé ustedes qué opinan de eso totalmente totalmente de hecho lo que decías de ChatGPT le das un par de palabras claves y él te redacta un texto retóricamente muy correcto y al final es un texto convincente entonces te va a servir para ponerlo en la hoja de vida y para con eso incrementar tus probabilidades de que seas contratado y es totalmente válido cuidando lo que decía Valle respecto de la sinceridad y la transparencia quiero que le redacte de ChatGPT no sea algo que vos no puedas sustentar sí no vayan a poner ahí en su CV porque ChatGPT les puso ahí que en el 2006 crearon Facebook pues no lo vayan a poner en su perfil porque no les van a creer pero bueno Oscar Valen muchísimas gracias muchísimas gracias a Tinkos por haber estado una segunda vez les recomiendo a toda la gente que nos está viendo que vaya y vea la primera parte que tú solo estuvo Vale esa vez pero estuvo muy buena y hablamos también de tips de cómo es el proceso más a fondo el proceso de reclutamiento prestaciones todo ahí tocamos varios temas extras entonces les recomiendo que vayan a verlo regístrense a la feria aquí está acaba el domingo ya no va a haber lives esta semana para todos los que participaron por las becas de código facilito que se están dando pues también mañana se anuncian los ganadores y pues bueno ahí está la feria regístrense participen busquen vacantes ahí están todas las vacantes de Tinkos y pues nada Oscar Valen muchísimas muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias un feliz día chao igual cuídense mucho y nos vemos en el siguiente programa yo soy Frank hasta la próxima gracias muchas gracias por haberte conectado al live esperamos que te haya gustado si quieres conocer más acerca de estas empresas y todas las vacantes que tienen puedes entrar a Hireline.io o también en la descripción del video podrás encontrar el perfil de la empresa que acabas de ver en este video esperamos que te haya gustado el contenido y si te gustó dale like y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este nos vemos en el próximo programa